Hola, soy Paula Lamas, presentadora de noticias de Univision Seattle, y desde aquí, desde la sala de mi casa que se ha convertido en el estudio de televisión durante este último año, les quiero mandar todo mi cariño al maravilloso equipo de DMH Magazine. Muchísimas gracias por brindarme el honor de ser la portada de este mes tan lindo y especial, pero en particular le quiero mandar un abrazo bien apretadito y bien rico a León Fernández. Muchísimas gracias de corazón, así que les mando todo mi cariño y mis respetos desde aquí. Un beso muy fuerte.